No es tan fácil olvidarme No es tan fácil arrancar tanto amor Siempre estaré desde tu corazón Haciendo de nuevo a tu voz No es tan fácil cantar hasta que el sol La primera vez que robó nuestra piel Aquella primera vez En cada canción me vas a encontrar Si siempre tardar yo me vas a extrañar En cada canción y en cada lugar Nuestros amigos me recordarán Cuando leas mis cartas en la soledad La lágrima de la luz Es tan fácil Es tan fácil Si el recuerdo se convierte en prisión Cada rincón que hay en tu habitación Encierra una historia de amor En cada canción me vas a encontrar Si enciendes la radio me vas a extrañar En cada canción y en cada lugar Nuestros amigos me recordarán Ya no eres mis cartas en la soledad Y en cada canción me vas a encontrar En cada canción y en cada canción Si en cada canción y en cada canción Si en cada canción y en cada canción